El color es energía vital. Me parece increíble poder plasmar mis huellas dactilares. Christian Aave, uno de los artistas más prometedores de Alemania en su estudio berlines. Sus obras se venden en decenas de miles de euros. Empezó con 11 años como grafitero, fue discípulo de Georg Baselitz y de Daniel Richter, y hoy ha conseguido pasar de la calle a exponer en una galería de arte. No hago diferencias entre high y low art, el arte de alto nivel y el arte de la calle. El arte y la cultura son el aglutinante que sostiene nuestra sociedad. No solo es interesante hacer exposiciones en galerías, museos o asociaciones artísticas, sino en la calle, en medio de la sociedad, para mejorar la convivencia. El color se impone al gris del hormigón. En Lichtenberg, su barrio, ha pintado más de 500 metros cuadrados de pared. En sus cursos, en este barrio más bien conflictivo, involucra a los vecinos haciendo que se conozcan. Todos los días hay 80 mil personas que pasan delante de la pared que he pintado. Es algo que en un museo no se consigue. Su nuevo mural en una calle muy transitada es una especie de saludo de bienvenida africano, inspirado por su trabajo en Burkina Faso. Cristian Abe y sus alardes de color se pueden admirar en todo el mundo, desde Miami a Rusia. A primera vista son explosiones de color. Más tarde se reconoce que hay un orden. Pinta en capas con spray, pincel o con pistola y luego las raya. En muchas composiciones son cinco capas, a veces incluso 15. Es casi como en el ajedrez. Pensar en las combinaciones, en el rojo con el amarillo o con el azul. ¿Qué aspecto tendrá? Hay que imaginárselo primero antes de descubrir el color de abajo. Hacer posible lo imposible. Investigar nuevas técnicas trabajando con escobas o con piedras, sin limitarlo al lienzo o al muro de una casa. Me gustaría probar diferentes dimensiones. En el espacio, en aviones. Son lugares inusuales. Probar materiales con los que todavía no se ha trabajado. En general, ampliar mi pintura al espacio. Cristian Ave tiene sus raíces en la calle. Desde allí ha sabido ascender muy alto.